La vez, solo, camino de noche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mujer, Ramón, mujer, mujer, ¿dónde estás? Mujer, Ramón, mujer, ¿dónde estás? Quiero embarazarme en la noche Y con él me callé, callé, sin saber a dónde voy Tengo una pena en el alma Y yo lloro de mi almohada Cumplemente junto a mí A ver, a ver, a ver, cuando pronuncio tu nombre ¿Y qué? El cielo me responde y veo, ¿dónde estás? Ay, yo lloro, y quiero amor a mi pueblo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mujer, en vivo Mujer, aquí en el clásico Mujer, ¿dónde estás? Mujer, 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 ¿dónde estás? Mujer, 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 mujer y una granada ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo te digo? ¿Dónde está el ancho en el periodo? ¿A el ancho de mi achino? ¿Habéis visto favoritos? ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Bandera, papá! ¡Jodete!